En Buga Valle del Cauca hay indignación por un nuevo caso de maltrato animal, esta vez contra una ave que fue encontrada pegada a una pared. Las autoridades buscan al responsable. Indignados están los habitantes de Buga Valle del Cauca, luego de que este pájaro de la especie Bicho Fue fuera encontrado pegado de sus extremidades a una pared. No hay derecho que personas inescrupulosas atenten de esta manera contra la integridad de estos seres que son indefensos. Al despegarlo de la estructura el pegante quitó su plumaje, por lo que funcionarios de la Corporación Ambiental CBC lo mantienen bajo estrictos cuidados. Su plumaje venía con un pegante tipo industrial, tenía su plumaje totalmente embutido y su piel irritada. Mediante labores zootecnistas trabajan para retirar el material restante que aún permanece en su cuerpo. Con una buena alimentación, la recuperación que le puedan hacer a ellos para que en unos próximos meses pueda salir al medio. Este es el lugar donde fue encontrado el pájaro pegado a la pared. Aquí todavía se pueden observar algunas de las marcas de un acto por el que, según las autoridades, la persona que lo hizo podría ir a la cárcel. Por el acto de crueldad, estaba catalogado entre 3 a 8 años de prisión y multas, hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hasta el momento, las autoridades no tienen conocimiento de quiénes fueron los responsables de este hecho, que la comunidad ha calificado como reprochable.